¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No! 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 Viviendo en peligro Viviendo en peligro Viviendo en peligro Viviendo en peligro No hay problema Oye, estaré en deuda contigo Chuck y yo vamos a un compromiso Dependemos de ti para asegurar la ronda de finanzas Todo el negocio se logrará con esto Me cuento contigo, Jason Por favor, ayúdame Haré todo lo que pueda No te preocupes De acuerdo Nos vemos ¿Lo hará? No lo sé No fue momento para viajar No sé cómo me convenciste de venir al funeral No debimos venir en este momento Es que ha pasado tiempo Todo es diferente Esas personas nunca cambian Es por eso que no quería traerte La iglesia de Leo no está lejos El cementerio está detrás Deberíamos llegar a verlo primero ¿Para qué? Aquí es donde comienzas a sanarte, Chuck La iglesia de Leo no está lejos Reverendo Leo Hausman No harás eso, te lo prohíbo No me des la espalda cuando te estoy hablando ¿Quieres golpearme? Adelante Si no olvidas las cosas malas, no servirá, Chuck Era un sacerdote y un hombre de Dios Debe haber cosas buenas que puedas decir de él Poder sobre el pueblo Un buen libro y las personas le servían La gente de aquí lo veía como una autoridad No hacían un movimiento sin que él lo dijera Era muy listo, reconozco eso Mary Hausman No sabía que estaba enterrada aquí Era una niña Yo tenía 20 Teníamos 8 meses de casados Más que nosotros Pobre chica Perdió el control del auto Se fue hacia un barranco 20 años Pero todavía recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer La primera fatalidad que haya visto Siento lo de tu padre, Chuck Nadie nunca supo que estaba muriendo hasta que un día Lo vimos decaído Al menos fue rápido ¿Esta linda dama es tu esposa? Rebeca Lyle Pointer ¿Conoció a Leo? No No había nadie como él Eso escuché No quiero molestarlos Pero ¿Cuánto tiempo estarán aquí? Solo lo necesario Entiendo No tiene sentido quedarse para revivir cosas Bueno Ya debo irme Que tengan un buen día Jake Wilkerson Abogado Hey Houseman ¿Vienes a recoger los huesos de tu padre? Te perdiste el funeral Pero la lectura del testamento es otra cosa Gusto en verte, Gromek Las personas de por aquí no olvidan Aún saben lo que hiciste Han pasado 20 años Ya olvídalo No hasta que esté 6 metros bajo tierra Como mi muchacho ¿De qué estaba hablando? Me detesta Porque su hijo volvió De la marina muerto Y yo volví con vida No lo entiendo Su hijo Donnie Y yo nos enlistamos juntos Pero me enviaron a casa Por una enfermedad Sí Te lastimaste la rodilla ¿No? Miren lo que el viento devolvió Arzana Vaya amigo Te fuiste la noche de la muerte No le dijiste a nadie No te despediste Y durante 20 años No pudiste hacer una llamada Qué gusto verte ¿Qué haces todavía en Deerfield? Soy dueño del restaurante Me lo dejó mi padre Escuché que vives en Los Ángeles Sí, tengo una pequeña compañía de software Y las personas decían que nunca lograrías nada Creo que la vida ha sido muy buena contigo, Chuck Ella es mi esposa, Rebecca Hola, Arzana Es un placer Chuck siempre tuvo a las más bonitas ¿No es cierto, Chuck? ¿Qué hacen ellos aquí? Wilkerson nos dijo que viniéramos Dijo Que hay algo en el testamento Sobre el dinero que invertimos No creí que aún hiciera eso Oh, sí Sí, cada año Como un reloj Este año arriesgó más Pero Murió antes de que nos dijera qué pasó Chuck Me alegra que vinieras Pasen Estamos por comenzar Tengo aquí el testamento del reverendo Leo Hausman Resumido en una carta escrita por él La cual les leeré a todos ahora Querida familia y amigos Mis pertenencias Una pequeña herencia Reflejan la modestia de las cosas De un hombre que dedicó la vida a su iglesia Y para que no haya malentendidos Debo aclarar Que este dinero son mis ahorros personales Y no están conectados de ninguna forma A los fondos de las inversiones A mi hijo Chuck Le dejo la suma de 10 mil dólares Así como todas mis posesiones Cuyo valor sentimental Exceden el valor monetario A Katrina Ford ¿Alguien vio a la señora Ford? Debe estar regañando niños A Katrina Ford Mi leal ama de llaves y cocinera También le dejo la suma de 10 mil dólares Y a Arsanard Porque ha mostrado gran apreciación Hacia ellos Le dejo mi colección entera De viejos discos Mis últimos pensamientos Son hacia mis inversionistas Peter Gormek Cliff Bartok Y Arsanard No los tendré ya más en suspenso El dinero se perdió ¿Cómo que se perdió? Cliff Espera que termines Aunque invertí el dinero De acuerdo al plan Y con buenas intenciones Fue un terrible error Perdimos todo Estoy muy avergonzado y humillado No puedo decir nada más Que lo siento Que Dios los bendiga a todos Reverendo Leo Hausman Tu padre nos estafó No sabía nada de eso No hablé con Leo Durante 20 años Oiga No conocía a Leo Pero no tendría sentido Que los estafara Cuando estaba muriendo ¿Qué haría con el dinero Una vez que muriera? Todo lo que sé Es que nunca hubo problemas Con ninguna inversión No hasta que le dimos 250 mil dólares Qué pena que después de tanto tiempo Entiendas que Leo te podía decepcionar Algunos aprendimos eso hace mucho Si tienes algún agravio Puedes demandar al Estado O llamar a los federales Sabes que no podemos hacer eso, Jay No podemos hacer que nadie vea nuestras finanzas Lo arreglaremos nosotros mismos Lamento mucho todo esto Chuck, tengo algo aquí para ti Leo me hizo prometer Que te lo daría en persona Y en privado ¿Por qué? No sé decírtelo Solo sé que era muy importante Para él que se hiciera así Dime una cosa ¿Qué crees que pasó con el dinero? ¿Leo de verdad los estafó? No lo sé No quiero saber Te diré algo Esos hombres no hacen estos negocios De la forma correcta y honesta En el mercado Evaden impuestos Y buscan dinero fácil Y si Leo hubiera necesitado ayuda al invertir Seguro no me hubiera dado Seguro no me hubiera llamado Un buen consejo Ten cuidado con esos sujetos Son como perros salvajes Y siguen involucrando gente ¿Chuck? ¿Quién es? Alguien a quien conocí en la escuela ¿Quiere hablar contigo? Irá a saludarla Ahora vuelvo Sí Oiga He pensado en lo que dijo ahí adentro Sobre ¿Por qué Leo se quedaría con el dinero Sabiendo que moriría? Tal vez tiene razón Tal vez se perdió el dinero Como dijo Pero creo que tal vez Leo quería dejarle a Chuck Mucho más de 10 mil dólares No le dejaría un tesoro A un hijo Al que no ha visto en 20 años Es la sangre de Leo Su único hijo Yo hubiera hecho lo mismo por el mío Chuck le dijo Que él no sabe nada del dinero Que necesita para saber que no miente Nunca he confiado en él ¿Por qué lo haría? Es un enfermo mental Es por eso que lo sacaron de la marina ¿Qué? Tuvieron que encerrarlo En un hospital psiquiátrico Oye Oye Gromek Déjala tranquila El hombre no sabe cuándo rendirse Ya me di cuenta Janine Riker ¿Ya la conociste? No Una buena chica La primera novia de Chuck Aunque nada serio Solo ilusión de juventud No duró tanto Tal vez porque ya estaba interesado en mi chica Como sea Tengo que irme ¿Te importa si paso después por los discos? Ah, claro Cuando quieras Gracias Hasta luego Adiós Vamos Salgamos de aquí Te vi hablando con Gromek ¿Qué quería? Tiene la idea de que Leo robó el dinero para dártelo ¿Qué? Solo digo lo que él me dijo Pero también dijo algo más Bueno, dijo que te sacaron de la marina Porque te enviaron a un hospital psiquiátrico ¿Chuck? Es cierto ¿Cómo que es cierto? Leo quería que fuera a la universidad Así que me enlisté en la marina Supe de inmediato que cometí un error Luego de 18 años de vivir bajo el mismo techo con Leo No quería que me diera órdenes ninguna otra persona Por desgracia, mis opciones eran limitadas Escogí la locura ¿De qué hablas? Hablo de que fingí todo Comencé a actuar como loco, hiperactivo un día, paranoico al siguiente Me llevaron a un hospital psiquiátrico por dos meses Pero me sacaron de la marina Era todo lo que quería en ese momento Debiste decirme, Chuck Es verdad, cariño Lo cierto es que No sabía si te casarías conmigo si lo averiguabas Y te amo demasiado para arriesgarte ¡Qué lindo! ¿Todo esto es de la iglesia? También el mobiliario, sí. Por Dios. Es mi viejo deportivo. Creí que Leo lo vendería el primer fin de semana que no volví. Tal vez lo guardó para ti, esperándote. Iré a echar un vistazo. ¿Me desobedeciste? ¡Tienes al demonio dentro y no lo permitiré! ¡Vuelve aquí! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame tranquilo! ¿Choc? ¿Vas a entrar? ¡Déjame! Voy a conocer la casa. Pide conmigo. Pide por tu perdón. ¡Choc! ¡No te vayas! ¡Rebeca! ¡Estoy en la cocina! ¡Estoy en la cocina! Oye, Choc. ¿Quién cocinaba para ustedes mientras crecías? ¿Choc? 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 ¡No me culpes de esto! ¡Es tu culpa! ¡Y no me importa lo que te pase! ¡Espero que te mueras! ¡Te odio! ¡Te odio! Cariño. ¿Qué sucede? Solo estoy... algo confuso por ahora. Ha sido un día duro. Tal vez deberías ir a sentarte. No, estoy bien. Solo tengo sed. Iré a la cocina por un vaso con agua. Claro. Iré a ver la parte de arriba. Por favor. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué es lo que se está haciendo? ¡No! No, no! ¿Qué pasa? No hay comida en la casa. Iré al pueblo a comprar unas cosas en la tienda. Quiero que cenemos algo rico esta noche. No, descansa. Yo iré. Pero no sabes dónde está la tienda. Además, quiero que mi viejo auto dé un buen paseo. Mato dos pájaros de un tiro. Quédate aquí para conocerlo todo. A ver si quieres llevarte algo a Los Ángeles. Bueno, hay algunas cosas en las que estoy interesada. Todo lo que quieras. Volveré antes de que me extrañes. No, no, no. No, no. Abierto. De acuerdo, Janina, aquí me tienes. Ahora dime, ¿qué quieres? Trata de ser agradable. ¿Quieres, Chuck? Como en el pasado. No tengo tiempo para juegos del pasado. ¿Eres feliz con tu vida, Chuck? Janine, por favor. Yo odio la mía. Debí irme de Dierfield cuando tú lo hiciste. No hay nada para mí aquí. Mi esposo, Stuart. Él... Él me golpea, maldito. Lo dejaría si tuviera suficiente dinero reunido, ¿entiendes? Pero... Las propinas en el bar de Art no suman mucho. Es la clase de trabajo que puedo conseguir. Ya, dilo. ¿Qué quieres? Como te dije, Chuck, solo un poco de dinero. No necesito mucho. No es codicia. Los diez mil que Leo te dejó sería bastante. ¿Por qué te daría todo ese dinero? Porque me lo debes, demonios. Te dejé comenzar una nueva vida. Es tiempo de que hagas lo mismo por mí. ¿De qué estás hablando? Yo estuve ahí la noche que Mari murió. Ella me llamó. Me dijo que habían tenido una horrible pelea. Estaba... Estaba muy drogada. Me dijo que fuera con un par de maletas para ayudarla a escapar. Así que... Fui a tu casa pensando que estaría sola. Y yo... Fue cuando te vi. Saliendo de la casa, cargando su cuerpo. Nunca se lo dije a nadie. Porque no quería verte en prisión. Seguía... Seguía enamorada de ti, Chuck. Entonces no hagas esto conmigo, Janine. Hago lo que tengo que hacer. Es que... Tengo que salir de aquí, Chuck. Lo hará sin tener que chantajearme. Mira, esto no es chantaje. Es tu agradecimiento por veinte años de silencio. ¿Y si no te pago? Tienes diez mil dólares que no tenías ayer. Tal vez mucho más si encuentras el dinero que Leo robó a sus amigos. ¡No hay más dinero! ¡No! Y no podría explicarle a mi esposa que te doy diez mil dólares. ¿Puedes explicarle cómo murió Mari? ¿Qué es lo que supone que le hicimos conmigo? Tienes diez mil dólares que le hicimos conmigo. ¡No! Tienes diez mil dólares que nosomatizamos! ¡No! Tienes É petsos, you de noche! Tienes cinco mil dólares que los demás que nos encontrar y kennt las doors. ¡Sí! Operadora, a sus órdenes. Quisiera el número de la oficina del alguacil de Deerfield. Hay que salir de aquí. Rápido. No, no entraron a la propiedad, solo estuvieron en la camioneta y luego se fueron. ¿Quiere levantar cargos? Bueno, creo que si hablara con ellos tal vez estarán bajo aviso. ¿Quiere que vaya a su casa? Sí, me sentiría más segura si lo hiciera. No se preocupe. Gracias, alguacil, se lo agradezco. Adiós. Nos vemos. Soy la señora Ford. ¿Perdón, la asusté? Cariño, ¿por qué tardaste tanto? Conduje un rato para aclarar todo. Estaba preocupada. ¿Por qué no me llamaste al celular? Traté, pero me quedé sin batería. Bueno. Ay, amor. Estaba preocupada. Tenemos una visita. Señora Ford. ¿Chuck? No fue a la lectura del testamento. Sabía todo lo necesario. El reverendo Hausman me lo dijo. Estuve con él hasta el final. Con su pena. Y él fue muy fuerte. No vio un auto en la entrada. ¿Sigue caminando a todos lados, aunque sea de noche? Solo necesitas un auto si tienes a dónde ir. O con quién salir. Bueno, estoy segura que Chuck estará feliz de llevarla a su casa. No. Caminaré. Solo es una milla. Bueno. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Vine a hacer la cena. Como siempre. Ah, señora Ford. Es muy gentil de su parte, pero no tiene que molestarse. He preparado la cena en esta cocina cada noche por 30 años. Es lo que hago. Bueno, entonces hágala. Se lo voy a agradecer. Bueno, llevaré esto a la cocina. ¿Para qué compraste esas cosas? Dejé mucho en el refrigerador. Me parecieron en mal estado, así que tiré todo. Qué terrible desperdicio. No, 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 no. Cuando un padre mira a su joven hijo, se pregunta qué clase de hombre será cuando crezca. Y cuando finalmente su hijo se ha convertido en hombre, todo lo que el padre ve es el rostro del niño que un día amo. Esta foto significa todo para mí. Ponle mucha atención, hijo. Haces como siempre te vi. Un inocente muchacho lleno de vida y futuro. ¿Sólo mirabas o estás buscando algo en particular? Creí que podría haber algo aquí sobre el dinero. ¿Cómo qué? ¿Dónde está? Creo que no crees en Leo como los demás. Quiero saber la verdad. ¿Crees que está ahí? La versión de Leo está aquí. No sé si se quedó con él, pero sí lo hizo. Es muy seguro que lo haya escrito en este libro. Y nos dirá dónde lo escondió y por qué lo hizo. ¿Qué tal, señora Ford? ¿Cómo está? Es que no creo la historia de la mala inversión. Leo era muy listo. El dinero debe estar por aquí. Como yo lo veo, sabía que no engañaría a la muerte. Así que lo hizo con nosotros solo para mostrarnos que tenía el poder a un muerto. No sé qué decirte. No te he visto a ti o a Leo en 20 años. No sé cómo se llevaban entre ustedes. Y en ese tiempo nunca recibí un centavo de él. Me dejó el dinero que escuchaste hoy y ni un centavo más. Digamos que por algo encuentras el dinero. ¿Qué harías con él? Entregarlo al algo así y que él se haga cargo. Es que es tanto dinero y yo... Es tentador. ¿Qué tratas de decir? Hablo de que... Creo que lo conservarías. La cena está deliciosa. Pagaron mucho por ella. El reverendo estaba contento con simples platillos. Revisaré que tengan sabanas y toallas limpias. Estamos bien. Ya revisé. Revisaré yo misma. Otra razón por la que me quedé tanto. Es dura. Pero apuesto que solo alguien como ella podía estar con Leo. ¿Por qué fue eso? Por decirle a Art que... No te quedarías con el dinero si lo encuentras. Aunque ahora nos serviría mucho. Eso es seguro. Pero no quiero nada que venga de ese dinero. Me alegra saber que tú tampoco. No quiero nada que venga de eso. Leo solo te dejó un montón de basura, ¿no es así? No, Cliff. De hecho, hay clásicos aquí. No valen el dinero que le diste. Ese reverendo solo se burló de nosotros. Sí, creo que así fue. ¿Y qué haremos al respecto? ¿Nada? ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar bajo cada roca de este pueblo hasta encontrarlo. Pete, solo buscarías problemas. Prefiero eso que estar aquí llorando. ¡Quiero mi dinero! Sí, me quitaste las palabras de la boca. ¿Dónde empezamos? En la casa. Ahí debemos buscar primero. ¿Qué hacían Chuck y su esposa cuando fuiste a verlos? Solo revisaban las cosas de Leo, escogiendo lo que se llevarán a Los Ángeles. Tal vez ya tienen el dinero. Sí, tal vez. Podrían encontrarlo y largarse antes de que lleguemos. Asegurémonos de que eso no pase. Vámonos de aquí. Solo pensaba en algo que leí en el diario de Leo. ¿Qué? Había una foto mía en la casa del árbol cuando tenía como 12 años. ¿Una foto tuya? ¿Sabes que no he visto una foto tuya de antes de tus 21 años? No hay ni una en toda la casa. De acuerdo. La traeré. No vayas a desordenar. señora Ford, ¿tomó el diario que tenía en el escritorio? Aguarda, Chuck. Le preguntaré. Señora Ford. ¿A dónde va? ¿Señora Ford? ¿A dónde va? Tiene el diario. Señora Ford, ¿qué va a hacer con ese libro? Me hice cargo de él todos los días. De la mañana a la noche. Hasta que lo enterraron. ¡El dinero es mío! Espere, señora Ford. No dejaré que se lleve el diario. Espera. 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 Chuck? ¿Dónde estás? Chuck? ¡Choc! ¡Contéstame! ¡Choc! ¡Rebeca! ¡Señora Ford! ¡Dios! ¡Choc está! No hay pulso. ¡Por Dios, Choc! ¿Qué pasó? No lo sé, tal vez cayó y se golpeó la cabeza en las rocas. La encontré así. Pues... llamaré al alguacil. ¡No! Tenemos que reportar esto. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Dios, ¿qué hago? ¡Choc! No quiero llamar a Lyle, no quiero llamar a nadie. ¡Hay un cadáver! ¡Alguien debe saberlo! ¡Creerán que yo lo asesiné! ¿Por qué creerían eso? ¡Fue un accidente! ¡Eso no es lo que pensarán! ¡Pero es la verdad! ¡No les importa la verdad! ¿De qué estás hablando? ¡No lo entiendes! ¿No ves contra todo lo que lucho en este maldito pueblo? ¡Choc! Escúchame. El pueblo creerá lo que quiera sin importar lo que seas, digas o hagas. ¿Sí? No podemos dejarla aquí porque encontrarán el cuerpo y entonces será peor. ¿Entiendes, cariño? No. ¿De acuerdo? Llámala algo así. Me quedaré con ella y con la luz para que al volver nos encuentres. Revisa el sótano. Revisa el sótano. ¿Y tu esposo? Eso no le importa. Le diré algo que sí me importa. El dinero. Y buscaré en esta casa de arriba abajo. Y si no lo encuentro, iré a buscar en la cochera, entre las flores, y quitaré cada arbusto y árbol en una milla alrededor. No tiene derecho a hacer eso. Y Leo no tenía derecho a quedárselo. ¡No hagas esto! ¡Lárguese! Quíteme las manos de encima. Usted cuide sus manos, señora. ¡Vuelva aquí! ¿Qué rayos pasó? ¡Está arriba! ¡Ven por ella! Baje esa arma. El siguiente no será un disparo de aviso. ¡Ahora salgan! Será mejor que hagan lo que dice. Les advertí que se alejaran de aquí. ¿Qué hay de nuestro dinero? No sé nada de su dinero. No es mi problema. Pero si molestan a las personas así, lo convertirán en mi problema. ¿Quiere presentar cargos? No. Bueno. Es su día de suerte, muchachos. Ahora, lárguense de aquí. Antes de que cambie de opinión. ¡Eres un idiota! ¡Esto es tu culpa! ¡No sé para qué te hice caso! ¡Mi culpa! ¡Tú eres un cobarde! ¡Estoy tratando de recuperar nuestro dinero! ¡Y tú no haces nada! ¡Tú y tus grandiosas ideas! ¡A mí no me culpes de nada! Entrégueme el arma. ¿Qué pasó aquí? Los queridos amigos de Leo nos vinieron a visitar. Gracias a Dios que estás bien. Tu esposa pudo dispararle a uno de ellos si no hubiera aparecido cuando lo hice. ¿Por qué estás aquí? Investigo la desaparición de una persona. ¿De quién? Sabes muy bien de quién. Es su esposa, Janine. ¿Qué? ¿Tu antigua novia? Se suponía que iría a la fiesta de unos amigos esta noche, pero nunca apareció. ¿Sabes algo? No. La cuestión es que Art la vio entrar en tu auto hoy por la tarde. No dije que no hubiera estado con ella. Solo que no sabía que estuviera desaparecida. ¿Usted supo que estuvieron juntos en la tarde? No. No se lo dije a Rebeca porque no había nada que mencionar. Llevé a Janine a la ciudad. Me pidió que la llevara a casa. Eso fue todo. ¿Alguien te vio? ¿Cuándo la dejaste? No lo sé, Lyle. Creo que piensas que sé más de lo que te digo. Alguacil, ¿por qué tantas preguntas sobre una persona que lleva desaparecida solo unas horas? Es que hay algo más. Stuart encontró su bufanda en el jardín y estaba manchada de sangre. Ay, por Dios. Tal vez Stuart sabe más de lo que dice. ¿Qué rayos dices? Janine dijo que la golpeabas. Bastardo, todo el mundo sabe que eres un asesino. Tranquilo, Stuart. Lárgate de mi casa. Sal de aquí. Te voy a matar. Si le hiciste algo a Janine. Stuart, ve a casa y cálmate antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Bastardo. Si yo fuera tú, no señalaría a ninguna persona. En especial siendo el último que vio a Janine. Perdona. Ahora volveré a la oficina. Es probable que entre y salga el resto de la noche. Si recuerdas alguna cosa, llámame. Y si no estoy ahí, déjame un mensaje. Alguacil, espere. Hay... algo que tenemos que decirle sobre la señora Ford. La señora Ford tomó cosas de la casa. Creo que se sintió con el derecho. Le molestó a Rebeca. Pero creo que no es algo tan importante. Creo que es algo que tienen que resolver ustedes dos. Sí. Tienes mucha razón. Espero que Janine esté bien. también yo. ¿Por qué no me dejaste que le dijera algo así lo de la señora Ford? Lo siento. Me acusaban sobre lo de Janine. Mencionar lo de la señora Ford solo hubiera empeorado las cosas. Pero no podemos dejarla allá afuera. En cuanto encuentren a Janine, les diremos lo que pasó. ¿De acuerdo? No, Chuck. No entiendo. No hay nada más que hacer por ella. Merece un funeral apropiado. Lo sé y lo tendrá. Lo prometo. Pero por mi bien, el tuyo. No es el momento de decirle a nadie que está muerta. Nada de esto sería un problema si no hubieras llevado a Janine. Le hizo un favor a una amiga. Fue sin mala intención. No tenía la menor idea de que las cosas sucederían así. Oye... Todo se arreglará muy pronto. Solo confía en mí. Te amo, Rebeca. ¿Qué sucede? ¿Por qué el esposo de Janine dijo que eres un asesino? Traté de decírtelo en el jardín. El pueblo está lleno de personas que juran que soy... La gente piensa que la muerte de Mary no fue un accidente. ¿Y es cierto? No. Éramos una pareja de chicos desorientados viviendo bajo el mismo techo que Leo. Era una mala situación que solo empeoró. Al final las peleas eran constantes. Ella bebía, las drogas, todo se salió de control. Lo peor de todo, las personas la querían. Era divertida, hacía amigos con facilidad. A mí me odiaban. Yo era el malo que no hacía nada bien. Sin mencionar mi estadía en el psiquiátrico. Cuando Mary murió fue fácil para todos creer que la asesiné. Se convirtió en la leyenda de aquí. La verdad no importa. Necesito tiempo para asimilar esto. Si. 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 No, no. No, no. No, no. Pero la debilidad no era el pecado de Mari. Era lo que no hacía. Una vez cometido tan imperdonable pecado, debió confesárselo solo a Dios y no a Choc. Si tan solo no hubiera... Si tan solo no hubiera desperdiciado su vida. Desperdiciado. No, no. 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 de lo que me digas. Te amo, Rebeca. Dime la verdad, Chuck. ¿Qué le pasó a Mari? Quiero que confíes en mí, lo necesito. Pero trato de protegerte de todo esto. No más secretos. No es por eso. Es por no involucrarte en un crimen. ¿Qué crimen? Mari no murió en el accidente. ¡Aléjate de mí! No fue por mí, no tuve nada que ver, ni siquiera estaba allí. Fue Leo. ¡Mari! ¿Cómo pudiste hacerlo? Estaban arriba discutiendo. Fueron violentos. Mari trató de huir de Leo, pero las tapó en las escaleras. Él aventó o ella se cayó. No estoy seguro. ¿De qué trataba la discusión? Mari se acostó con Leo. ¡Oh, Dios! Ella me lo dijo esa noche. Fue tan cruel. Ambos eran crueles a su manera. Y para ser sincero, no sé quién sedujo a quién. Mi esposa durmió con mi padre y luego me lo dicen en la cara. Me lastimó como si fuera cáncer. Esa noche discutimos y juré por Dios que nunca la tocaría. Salí corriendo de la casa para... y entré al auto para largarme de aquí. Estaba molesto. Fue un milagro que no me haya matado. Cuando me fui, Leo volvió. Ella le dijo todo que yo sabía que habían dormido juntos. Él la golpeó. Él entró en ira. Esa culpa se convirtió en enojo. Entonces volví y encontré a Mari al pie de las escaleras. Él estaba junto a ella. Suplicaba perdón de mí, de Dios, de mi madre muerta. Pedía que lo ayudara. Nunca antes lo vi de esa forma. Lloraba como si fuera un niño. Así que tuve que ayudarlo. De alguna forma sentía pena por él. Así que hice lo indecible. Puse el cuerpo de Mari en el auto y lo lancé por el barranco para que creyeran que fue un accidente. ¡Oh, Dios! Dios. Dejé la ciudad después del funeral. No sé qué decirte. Quisiera que dijeras que crees en mí. No lo sé. Necesito tiempo para asimilar esto. ¿No puedes siquiera concederme el privilegio de la duda? No, no, y después de todo lo que ha pasado hoy. ¿Y qué hay de Janine, por Dios santo? ¿Por qué te preocupa Janine? Solo quiero saber lo que sucedió. Dime si de verdad la llevaste a la ciudad. No. Trataba de chantajearme. Yo cuando metí el cuerpo de Mari en el auto se quedó callada 20 años. Quiere dinero. ¿Y qué le dijiste? Que no conseguiría un solo centavo de mí. Créeme, ya me encargué de todo. ¿Creerte? Son palabras vacías para mí ahora. No sé si eres el hombre del que me enamoré o... o fuiste... Si fui, ¿qué? ¿Quién la asesinó? En ese caso. ¿Qué haces? Yo, por favor, no. No confías en mí. Es mejor que te quedes con esto. Amor, no. Solo apúntame. Porque nunca se sabe. No hagas esto. Amor, no. Voy a cerrar, Stu. ¿Puedes conducir? Sí. Ve a casa. No tengo con quién ir a casa. Lo sé, Stu. Es tan triste. Pero seguro que aparecerá. Sí. ¿En cuántos pedazos? Escucha. No dejo de pensar que no tendríamos esta conversación si no le hubiera dejado salir. Quiero saber algo. ¿Qué excusa te dio para salir de aquí? Dijo que tenía que ver a alguien. ¿Chuck Hausman? No lo dijo. Pero fue él, ¿o no? Eso creo. Viste cuando ella entró a su auto, ¿sí? Sí, ¿y qué? Ese idiota mal nacido. Dijo que fue una coincidencia que la viera. ¡Lo dijo en mi cara! Si eso fue lo que dijo, es probable que eso pasara. No imagines cosas, Stuart. Ahora ve a casa. ¡No hagas una tontería! ¡No! ¡No! En donde una vez te refugiaste de mí, es ahora el depósito de tu recompensa. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? No. 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Encontré el dinero. Leon lo escondió en la casa del árbol. ¿En serio? Oye, aguarda. Dime qué tienes. ¡No quiero que me toques! Solo quiero que me digas, ¿qué es todo esto? ¿Asesinaste a Yanis? Encontré su cuerpo en tu autiguo auto. No es cierto, yo no la asesiné. ¡No sé de qué estás hablando! ¡Ya no quiero escuchar nada! Rebeca, 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 escúchame. Yo no asesiné a esa mujer. Tienes que creerme. Rebeca, Rebeca, no sé de qué estás hablando, lo juro. Escucha, espera un segundo, espera, por favor. Escúchame, ¿quieres? No hagas esto, no hagas esto. ¡Yo no asesiné a esa mujer! ¡Yanis! ¡Yanis! ¡Eres un asesino! ¡No! ¡Puño, no! ¡Puño, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Art! ¿Qué haces aquí? Chocas asesinó a Janine. ¿Qué? Encontré el cuerpo atrás de la casa. ¡Oh, Dios! Fui a la oficina del alguacil, no está ahí, tenemos que avisarle No sé dónde está Chuck, debe venir tras de mí ahora De acuerdo, estás a salvo aquí, tranquila, tranquila Solo ve a mi oficina y quédate ahí Voy a cerrar la puerta de atrás y llamaré a Lyle Para darte con cariño, Mari Como dijiste, Lyle no está en su oficina y tampoco en su casa Así que deje mensajes en ambos lugares ¿Y qué hacemos ahora? Esperaremos a que nos llame Ese puede ser, Lyle, solo quédate aquí ¡Ark, déjame entrar! ¡Ábre la maldita puerta! ¡Ark, ábre la puerta, ábrela! ¡Ark! ¡Por favor, ábre la puerta! Tranquilo, aguarda, ya voy, Chuck ¿Dónde está? ¡Rebecca! Solo cálmate Sé que está aquí, vi su auto en la entrada ¿Qué pasará con él? Por fin pagará por lo que hizo Oye, no sientas lástima por él Yanin no es la primera persona a la que mata ¿Mari? Sí, engañó a todos en eso Y hubiera hecho lo mismo ahora también Si no hubieras encontrado el cuerpo de Yanin en su auto ¿Cómo sabes eso? ¿Qué? ¿Dónde estaba el cuerpo? Fue lo primero que me dijiste en la puerta Ah, sí, claro Sí Voy a llamar a Lyle otra vez Es la oficina del Albacil Por ahora estoy fuera Por favor, deje su mensaje Sí, Lyle, soy arte nuevo ¿Dónde estás? La situación aquí es seria Necesito que vengas al restaurante lo antes posible No siempre es bueno ser listo Nunca te dije dónde encontré el cuerpo de Yanin No sabrías eso a menos que lo hubieras puesto tú mismo Siéntate ¡Siéntate! ¡Siéntate! Le hice un favor a Yanin Era miserable y nadie sabía mejor eso que yo Fue una muerte necesaria Visto por ti fue la recompensa Yanin tenía que morir para que por fin recibieras lo que te mereces He esperado veinte años para que él pague lo que le hizo a Mari ¡Mi Mari! La mujer que amaba ¡Y tú me la quitaste! Dos veces Primero cuando se casaron Luego cuando la asesinaste Sí Nunca me engañaste con ese tonto accidente Estaba contigo Cuando sacaron a Mari del barranco ¿Recuerdas? Nunca derramaste una lágrima Chuck no asesinó a Mari Fue Leo ¡Mentira! ¡Mientes! ¡Mientes! Todo lo que quería Era que tú creyeras lo de Yanin Bartok y Gromek son quienes debían encontrar el cuerpo Pero lo arruinaron Al parecer tendremos un cambio de planes aquí Nunca hay un mal momento en Deerfield Chuck Me haré cargo de ti yo mismo Ahora Ella tiene que morir también No te saldrás con la tuya Llamaste a Lail y él ¿Él qué? Creerá cada palabra que yo le diga Cuando llegue aquí creerá cada palabra Creerá que Chuck asesinó a Yanin Y tú encontraste el cuerpo Y cuando trataste de decírselo Y no lo encontraste Veniste aquí para que te ayudara Y luego Chuck entendió todo Así que apareció aquí como un maldito lunático Molesto Tomó mi arma y te asesinó antes de que pudiera detenerlo Y luego claro Tuve que dispararle en defensa propia Caso cerrado El dinero El dinero Chuck lo encontró Art Cientos de dólares Si quieres llévatelo Vete de Deerfield Y vivirás muy bien por siempre Pero si nos asesinas El dinero desaparecerá No es cierto No, no Piensa, es cierto Pero solo Chuck sabe dónde está ¿Dónde está? Déjala ir y te lo diré No hasta que tenga el dinero en mis manos ¡Pues Rolex! Haz algo estúpido y comienzo a disparar, ¿entiendes? Sí, claro. ¡Diablos! Detente ya. Mantén el motor encendido. Hola, Lyle. ¿Qué pasa? ¿Puedes decírmelo tú? No sé de qué me hablas. ¿Qué hacen ustedes juntos a estas horas? ¿Pasa algo que yo debiera saber? Oh, Lyle. Demasiadas preguntas. ¡Demasiadas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Otra muerte de la que te culparán, Chuck! Para cuando terminemos, suplicarás que te asesine. Sal ya y desata a tu esposo. Intenta algo y ella muere. ¿Dónde está? En una bolsa dentro de la chimenea. Sácala. Ábrela. Ábrela. Hazlo ya. Ponla ahí. ¿Vas a compartir esto con Bart, Toki Grome? Solo bájala y camina hacia atrás. Chuck, dale lo que pide. Escucha a tu esposa. ¡Levántate! ¡Dije que te levantes! Solo dame una razón para jalar el gatillo. Debería hacerte lo que le hiciste a Janine para salir de tu miseria. Anda, dispárame. Siempre fuiste un cobarde. Ojalá pudiera sentir pena por ti. Y... Eres patético. Solo un cobarde como tú asesinaría a Janine. ¡Chuck! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! Un minuto, Art. Stuart, ¿qué tienes? Quiero saber qué sucede. Él asesinó a tu esposa. ¿Qué? Él la asesinó. ¿Por qué rayos asesinaría a Janine? Trata de vengarse de Chuck por la muerte de Mari. Eso es mentira. Solo escucha, Stuart. Es su esposa. Diría cualquier cosa para que no lo ataques. Es cierto. Él la amaba a Mari. Nunca perdonó a Chuck por haberse la quitado. No la escuches, Stu. No es cierto. Conoces la verdad, tanto como yo. Él y Janine siempre se atrajeron. ¿Y por qué la asesinaría? Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque está loco. Siempre ha estado enfermo. Él me dijo lo que pasó. Me dijo que estaba solas con Janine y que perdió el control. Y que la apuñaló una y otra vez. Si piensas matarme, es mejor que lo hagas ya. Pero eso no cambiará la verdad. Yo nunca la toqué. Hart lo hizo. Asesinó al alguacil también, a sangre fría. Me conoces de toda la vida, Stu. ¿Sabes que nunca haría algo así? Pero sabes que él tiene que pagar por lo que hizo. Entonces llama a la policía, que ellos se hagan cargo. Si lo llamamos, todo se acabará. Él se librará del asesinato de Janine como lo hizo con el de Mari. Janine una vez me dijo que tuviste algo que ver con la muerte de Mari. No fui yo. Fue el Leo. Escúchalo. ¿Leo asesinó a Mari? Yo asesiné a Janine. Todos somos asesinos, menos él. Tú las mataste y morir es lo que mereces. Así que disparale. ¿Y si se equivoca? ¿Y si soy inocente? Mírame a los ojos y jala el gatillo. ¿Tomarás ese riesgo? Debiste escucharme, Stuart. Serás la peor noticia de mañana en los periódicos. Página frontal. Asesinaste a cuatro personas antes de que pudiera detenerte. Oh, gracias por el dinero. Ay, por Dios. Tranquilízate. Solo resiste. Perdona. Shh, tranquilo. Iré por ayuda. De acuerdo. Stuart. Está bien, amigo. Tranquilo. Iremos a conseguir ayuda. Aguarda. Bueno, creo que es la despedida de tu pueblo natal. Sí, fue una visita rápida. Le enviaré un cheque para el funeral de la señora Ford. Me haré cargo de todo. ¿Cómo está, Stuart? Oh, él va a estar bien. Tal vez le lleve tiempo, pero ese hombre va a sanar muy bien. Dime, ¿qué crees que hizo Leo con ese dinero? ¿Crees que siquiera lo tenía? Nada de lo que hiciera Leo me sorprendería. Gracias por todo. Claro. No hay por qué. Gracias, Jerry. Cuídense mucho, por favor. Adiós. Encontré algo que tal vez te interese. ¿Qué es? La última página. Léela. Cuando la muerte se aproxima, nos cambia de forma profunda. De hecho, mi antiguo yo ya está muerto. Fue ese otro hombre quien te lastimó, Chuck. Y por el dolor que te causé, por la felicidad que te robé, moriré desecho y humillado. Reverendo Leo Hausman. Y no pierdo la esperanza. Espero que mi muerte te libere. Estoy muy orgulloso de ti, Chuck. Orgulloso de quien eres, a pesar de crecer junto a un padre que perdió su camino antes de que tú pudieras encontrar el tuyo. Por mis pecados, lo siento mucho, hijo. Y le pido a Dios y a ti que me perdone. Artur Zanar. No hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Pero el futuro está en las manos de Dios. Y le pido que te bendiga a ti y a tu nueva esposa. Y te dé la felicidad y el éxito que tanto mereces. Creo que hicimos lo correcto al devolver el dinero a Gómez y Bartok. Sí, y Artur recibió su merecido. Gómez y Bartok. Gracias por ver el video. 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 Gracias.